¿Existe un video con usted confesando el secuestro de un menor? ¡No! ¡Ay! Ir por no saber amarme ¡Cállate! ¿Qué pasa, León? ¡Hey! ¡Hey! Tranquilo Tranquilo ¿Yo te puedo acompañar? ¿Qué? Espera ¿Cómo dices? Yo quiero verte crecer, bella Quiero estar a tu lado Carlos Si quieren pueden revisar las huellas bactilares en la pistola Yo estoy dispuesta a asumir toda mi reposante Reposena Por ahora Pero la vida de esos miserables va a seguir siendo terrible La maldad no tiene límites ¡Cállate! ¡Llévenselo!